¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Protegerse de la política de nuestro fútbol y que sea valorado por los resultados deportivos son las razones por las cuales Ricardo Lavolpe prefirió consultar su contrato con su asesor legal. Las divisiones en la dirigencia de nuestro fútbol fueron palpadas por Ricardo Lavolpe y de manera muy precavida, espera que su abogado en México le indique si firmar o no con la nacional es lo mejor. Si pretende un proceso que lo lleve a Brasil 2014. Yo puedo tomar un reto y dije que lo económico está en segundo plano. Entonces mi trabajo tiene que estar respondiendo a las circunstancias, lógico. Pero también puede haber algo que del otro lado dice, no, mirá, ya está calificado, chau chau y ahora no, 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 no. Entonces hoy por eso tiene que estar mirando muy bien los contratos. Teletica Deportes tuvo acceso a algunos de los términos más importantes que estudiará el técnico argentino con su apoderado legal. Como una seña de su compromiso con los resultados que propone, Lavolpe y la federación habrían aceptado que si el técnico pierde tres partidos consecutivos, se marcharía de la tricolor sin percibir ninguna compensación de la fe de fútbol por el bajo rendimiento. Pero si el panorama no llega a ser tan severo, pero igual existe bajo rendimiento, hay una cláusula donde se indica que Lavolpe puede ser despedido y se le debería pagar la indemnización de 150 mil dólares más otras consideraciones deportivas. Hay cláusulas que son fuertes, tanto hacia mí, hacia ellos. Aquí el que rompa, si no hay causas, lógicamente que va a haber un mal manejo de imagen, porque si yo vengo ganando, y hay un premio, por ejemplo, te lo pongo clarito, vengo ganando, vengo estableciendo X punto y voy para calificar, y tengo un premio en la calificación, y me echas, te pregunto a vos, vos qué haces. Y es aquí donde entra la política de nuestro fútbol. Existe un movimiento que se ha organizado desde hace varios meses para aspirar a la fe de fútbol, y que ha manifestado que quisiera asumir las riendas de nuestro balompié dentro de un año cuando se acabe el periodo de Eduardo Lin. Ante un eventual cambio de poder, Lavolpe querría garantizarse su continuidad, y por eso hay una cláusula donde se estipula que si es despedido por razones que no tengan relación con lo deportivo, la federación, sea quien sea el que la presida, debe pagar una indemnización mayor a la estipulada previamente. Incluso, ese es el punto más importante para Lavolpe, y el que le gustaría garantizarse, ya que se le estaría quitando la oportunidad de optar por un premio de un millón de dólares, y esto podría tener implicaciones económicas para la federación. Esto fue lo que dijo hoy Lavolpe al llegar a México. La protección está no en la firma, sino en la rescisión del contrato, de un común acuerdo, que si yo no lo veo en las cláusulas va a quedar, si yo no lo veo lógico, me van a tener que pagar como si hubiera calificado. Es decir, si llegara otro presidente de la FEDEFútbol y no estuviera de acuerdo con la presencia de Lavolpe en la tricolor, las únicas razones para cesarlo de supuesto serían las deportivas y no las políticas. Y si aún así se tomara alguna decisión, los nuevos miembros tendrían que indemnizarlo por un despido injustificado, según los propósitos por los que se firmaría el acuerdo con Lavolpe.